Al interior de una celda del patio 4 de la cárcel judicial de Valledupar, murió Luis Fernando San Esturio, quien estaba procesado por el delito de porte ilegal de armas de fuego. El recluso de 21 años era paciente psiquiátrico y según conoció CNC Noticias Valledupar, padeció una crisis la mañana de este martes, argumentándole al personal de Sanidad que se sentía en pésimas condiciones porque quería ir al funeral de su abuela. Al transcurrir de las horas, lo hallaron inconsciente en la celda y cuando lo examinaron ya no tenía signos vitales. San Esturio fue aprendido en marzo del 2021, señalado de hurtar una bicicleta a mano armada a una persona en un sector de Codasi. Unidades del CTI de la Fiscalía realizaron inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de la ciudad de Valledupar, donde establecerán las verdaderas causas de la muerte. ¿Qué tal amigos? Invitamos a toda la comunidad de Valledupar a utilizar el nuevo servicio de poda y jardinería de Franja Fucsia. No contaminamos, no transportamos en vehículos de tracción animal y todo este residuo es trasladado a nuestro centro de acopio privado. Lo podemos hacer marcando al 584-8484 o a nuestro WhatsApp 380-90010, porque Franja Fucsia es más que taxi.